¿Cómo escribir un cuento de terror? El cuento de terror posee una normativa procedimental específica. En otras palabras, si queremos escribir un buen cuento de terror, debemos contemplar algunas exigencias fundamentales. La primera es el cuidado del clima. El diseño de la atmósfera que envuelve los acontecimientos. En ocasiones, un buen relato de terror alcanza a la excelencia gracias a este punto, incluso a despecho de su trama. Veamos lo que tiene que decirnos Howard Phillips Lovercraft sobre la atmósfera de un cuento de terror. La atmósfera es siempre el elemento más importante para un cuento de terror. Por cuanto el criterio final de la autenticidad no reside en urdir la trama, sino en la creación de una impresión determinada. El segundo punto es la estructura secuencial del relato, es decir, la telaraña que el escritor construye para extraviarnos en su realidad, o bien para que el lector la sienta como admisible. Lo verosímil no es sinónimo de real. Por el contrario, todo lector está dispuesto a dejar de lado sus creencias si el universo planteado por el escritor resulta ser congruente con sus reglas internas. El miedo también puede suscitarse mediante el contraste entre un mundo aparentemente normal, como el que habita el lector, y la intromisión de lo sobrenatural. En su Marginalia, Edgar Allan Poe comenta este asunto con mayor detalle. En el cuento de terror, propiamente dicho, donde no hay espacio para desarrollar caracteres o para una gran variedad incidental, la construcción es más importante que en la novela. En esta última, una trama defectuosa puede escapar a la observación del lector, cosa que jamás ocurrirá en un cuento. Sin embargo, la mayoría de nuestros cuentistas desprecia la distinción. Parecen empezar sus relatos sin saber cómo van a terminar, y por lo general, sus líneas parecen haber olvidado sus comienzos. Todo cuento de terror es una especie de abordaje sobre lo siniestro, un abordaje personal, propio, una Biblia del horror personalizada, individual. De este modo, el escritor se encuentra libre de consignar el horror con mayúscula a través de una forma definida, que bien puede resultar incierta en sus apariciones, pero que siempre debe estar vinculada a un sentimiento atávico. Otro ingrediente de difícil administración en el cuento de terror es la sorpresa, un factor repentino que sacuda las previsiones del lector. Sigamos con otro comentario de Howard Phillips Lovecraft, esta vez extraído de El horror sobrenatural en la literatura. Y dice así, Los auténticos cuentos macabros poseen algo más que un misterioso asesino, unos huesos ensangrentados o unos espectros agitando sus cadenas según la vieja costumbre. Debe respirarse en ellos una determinada atmósfera de expectación e inexplicable temor ante lo ignoto. Han de estar presentes unas fuerzas desconocidas, además de la suspensión específica de las leyes vigentes de la naturaleza, que representan nuestra única defensa contra los asaltos del caos y los demonios del espacio insondable. Lo que Howard Phillips Lovecraft intenta decirnos es que el cuento de terror no puede subsistir sin lo inexplicable. De hecho, el relato de terror jamás debe reducirse completamente al universo conocido. Por el contrario, debe romper con los esquemas conceptuales del lector e insinuar la posibilidad de leyes naturales desconocidas. Cuanto más preciso sea el horror citado en un cuento, más posibilidades hay de banalizarlo. De tal forma que un cuento de vampiros o un cuento de fantasmas o por tal caso cualquier historia que revele una criatura de características conocidas por el lector como un zombie o un hombre lobo se vuelve una de las formas narrativas más exigentes ya que de antemano existe una convención clara y específica entre el tópico y el lector. en otras palabras el escritor está autorizado a llamar vampiro a una de sus creaciones y luego a administrarle características que no son netamente vampíricas lo que no puede hacer es trastornar por completo el concepto es decir la idea fundamental detrás del personaje en cuyo caso hará bien en inventar una criatura con características propias e individuales lejos del arquetipo que todo lector tiene en mente. en los casos en donde se opera esta rara metamorfosis en donde los vampiros no son vampiros y los fantasmas no son esperpentos se pueden generar toda clase de efectos e impresiones menos horror si decidimos que en nuestro cuento de terror existan criaturas sobrenaturales es imprescindible que éstas actúen con intencionalidad las acciones y las consecuencias de las apariciones deben constituir la esencia misma del relato cualquier ambigüedad en este sentido actúa como un analgésico del horror a propósito de esto atendamos a la sugerencia de Edith Wharton para manifestarse los aspectos requieren dos condiciones silencio y continuidad es más afortunado para un fantasma ser vívidamente imaginado que pobremente percibido y nadie sabe mejor que él lo difícil que es ponerlo en palabras imprecisas aunque suficientemente transparentes no debemos permitir que la moral intervenga en la apreciación de un relato de fantasmas para su efecto debe depender únicamente de lo que podríamos llamar su cualidad térmica si nos produce un frío estremecimiento que nos recorre la espina dorsal ha cumplido su misión y lo ha hecho bien en síntesis el cuento de terror ofrece al lector una percepción particular sobre la naturaleza del mal una óptica individual sobre las regiones insondables que hierven bajo las reglas admisibles de la naturaleza o si se lo prefiere la exposición de un rostro particular del horror nuestra forma de verlo y catalizarlo los criterios técnicos ayudan poco al creador de escalofríos ya que en definitiva solo sirven para el recopilador y nunca para el lector asustar al lector no es el objetivo el bebedero fin del cuento de terror es inquietar sentimiento mucho más elaborado y complejo que el miedo en crudo cuya aparición puede deberse a factores pueriles como un sobresalto producido por un ruido excesivamente fuerte mientras que la inquietud supone una amplia gama de matices psicológicos el acto de escribir involucra una fuerte responsabilidad pensemos en el lector como en alguien que deposita su fe en el narrador o mejor dicho que está dispuesto a abandonar su fe sobre el mundo racional en el que vive para sumergirse en una realidad paralela con sus reglas internas y su estructura coherente con el fin de recibir en él algo más que palabras lánguidas y espectros de cuestionable autenticidad a Gracias.